Por lo tanto, les contamos que un estudio hecho en el acueducto de Piedecuesta detectó pérdidas superiores al 45% en el líquido que llega a los usuarios. El estudio reveló que la empresa Piedecuestana, que surte de agua potable al municipio de Piedecuesta, pierde mensualmente el 45% de recurso hídrico que llega a los hogares. Nosotros estamos perdiendo el 45% del agua que estamos tratando, lo estamos perdiendo por problemas en las redes, lo estamos perdiendo por conexiones fraudulentas, por a veces mala operación de la planta. La empresa atiende un total de 36 mil hogares, de los cuales 7 mil consumen mensualmente por debajo de 10 metros cúbicos de agua y otros no consumen nada, algo que está por fuera de los rangos normales. Decimos el diagnóstico del estado de nuestra petabla colina y también estamos proyectando ya hacer el catástrofe de redes, es decir, definir muy bien la ubicación actual de nuestras redes georreferenciadas, de nuestros usuarios, de esos 36 mil usuarios, un poco más que hoy tenemos. El acueducto de Piedecuesta recibe 550 litros de agua por segundo, de los cuales hace tratamiento a 400 metros cúbicos y solo se facturan 250 litros, situación que preocupa al gobierno local. Tenemos problemas de conexiones fraudulentas también dentro del casco urbano, entonces la idea es dividir en sectores, sectorizar la red del acueducto y poder controlar ya muy puntual el consumo de agua para poder detectar esas conexiones fraudulentas que hoy tenemos en Piedecuesta. Se espera que con el estudio contratado con el área metropolitana y el acueducto de Bucaramanga se logre detectar la pérdida del líquido y darle sólidez económica a la empresa. A continuación en Oriente Noticias vamos a presentarles los siguientes datos que deja esta situación que se presenta con la Piedecuestana de Servicios en el municipio de Piedecuesta. En total son 550 los litros de agua que por segundo ingresan al acueducto, de los cuales son tratados 450 litros y de estos tan solo son facturados 250 litros, lo que significa una pérdida del 45% en un total de 36 mil usuarios que tiene el municipio de Piedecuesta con la Piedecuestana de Servicios Públicos.